Bienvenidos a mi canal, en este video quiero hablarte de las tarjetas CMP de NVIDIA que son la alternativa que sacó para los mineros. Comencemos. Muy bien, NVIDIA sacó una línea de tarjetas que ya tiene tiempo que las anunció, que son las CMP. Estas tarjetas son especiales para minero, pero cuando salió el anuncio, a los mineros no nos dejó un buen sabor de boca, ya han pasado algunos meses, ya estas tarjetas algunas salieron al mercado, pero al menos aquí en México y en Latinoamérica está siendo muy, muy, muy difícil conseguirlas. Se pueden encontrar por ahí en AliExpress, en Ebay, pero a precios bastante, bastante costosos, con el tema de que te las envía un chino, quién sabe de dónde, y que puede ser que no lleguen a tu casa. Entonces, lo que NVIDIA prometía era hardware específico para minar, a unos costos decentes y que hubiera stock. Eso fue lo que, en teoría, en sus comerciales y lo que quiso transmitir al público minero. Y la realidad, pues, está siendo un poquito agridulce porque, en primera, no hay stock. Esas tarjetas no se consiguen, ¿ok? Por ahí alguien tiene, algunos chinos tienen y las envían carísimas, pero así que, digamos, hay stock y yo las puedo ir a comprar a una tienda, no se puede. Al menos aquí en México es imposible. Nadie las vende, nadie las tiene, nadie las ha visto jamás. ¿Ok? Y probablemente en muchos países de Latinoamérica sea el mismo caso. Entonces, bueno, la primera promesa, pues, tal vez en algunos países se haya cumplido, tal vez en otros no. Para nuestros casos prácticos, no tenemos acceso a ellas. Y el acceso que hay no vale la pena. Están costosas y hay mucho riesgo en juego al pedir en ese tipo de sitios o por ese tipo de mecanismos. Entonces, lo que NVIDIA prometió como una característica especial para mineros y algo a favor, realmente no suena muy bien que se refería a hardware específico. ¿Hardware específico? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que esas tarjetas de video únicamente sirven para minar. No puedes hacer algún otro cálculo, no puedes hacer nada, únicamente sirven para minar. No tienen salidas de video, es decir, que no podemos conectarles un monitor, no las podemos usar para jugar. Entonces, eso NVIDIA lo manejó en su publicidad como algo muy bueno, hardware específico. Vamos a separar para que ya no se estén peleando por el stock. Pero nosotros como mineros es algo también a tener en cuenta. Fíjense que todas estas cosas las estoy diciendo por si se te ha ocurrido comprar este tipo de tarjetas para expandir tus RICs en estos tiempos que el hardware es escaso. Entonces, lo que NVIDIA manejó como algo positivo, realmente a nosotros como mineros no lo vemos de esa forma. ¿Por qué? Porque ahorita con el riesgo que hay de Ethereum 2.0, de que Ethereum va a cambiar de la manera de minarse, pues bueno, es algo a tener en cuenta. Entonces, nosotros muchas veces en nuestros cálculos financieros para calcular estos proyectos cuando armamos los RICs, tomamos en cuenta el factor de riesgo. Si el riesgo es alto, siempre, siempre, siempre tenemos el seguro o el backup de decir, bueno, me puedo retirar y puedo vender las tarjetas y las voy a vender rápido y caro porque el mercado gamer está muy ansioso, quiere hardware y se puede vender caro. Entonces, ese siempre es nuestro backup. En caso de que todo salga mal, siempre podemos, tenemos el hardware, funciona el hardware, aunque sea minado, no es que se descompense o se degrade. El hardware es exactamente el mismo, no le pasa nada. El estrés que sufren por minar no es más estrés que el que se utiliza por jugar. Entonces, es un hardware perfectamente útil para alguien que quiere jugar o para el mercado gamer. Entonces, como siempre tenemos ese backup en mente, es un backup bastante fuerte porque difícilmente nuestra inversión de dinero se va a arriesgar. Siempre podemos optar por esa salida y no vamos a perder gran dinero o en la mayoría de los casos vamos a ganar. Entonces, es un backup, un respaldo que tenemos muy, muy, muy fuerte. Pero con las tarjetas CMP ya ese respaldo se viene abajo. ¿Por qué? Porque esas tarjetas únicamente sirven para minar. Entonces, si llegara a acabarse la minería o llegara a no convenirme el negocio, pues se me dificulta muchísimo vender esas tarjetas porque en el caso de que se acabe la minería ya nadie las va a querer, van a ser pisa, papeles. Y en caso de que yo haya calculado mal negocio y ya quiera salirme, pues se la tendría que vender a otro minero que no necesariamente va a pagar caro por ellas. Depende, ¿no? Depende en qué circunstancias. Pero es mucho más difícil encontrar clientes mineros que encontrar clientes gamers. Eso por seguro porque hay mucha menos gente minando que jugando. Entonces, pues eso que mencionó NVIDIA como algo muy positivo, la verdad es que para nosotros los mineros no lo es. Entonces, no queremos saber mucho de esas tarjetas MP. Estuve yo revisando precios, ver si se podían conseguir. Ya vi que no se pueden conseguir en México. De los precios, pues solo encontré los precios que hay en eBay y en AliExpress. Y aunque son precios que podrían llegar a ser viables, son muy costosos. Tomando en cuenta de que el mercado de segunda mano va a ser muy difícil poderlo aplicar en esas tarjetas porque nadie las va a querer. Pasa algo muy similar con los ASICs. Cuando un ASIC ya no está siendo rentable, nadie lo quiere. Y su valor se va al suelo. ¿Por qué? Porque no lo puedes usar para nada. Un ASIC son esas máquinas para minar que tienen muchísimos procesadores. Tienen una potencia brutal. Sin embargo, solo sirven para minar. Si no lo estás usando para eso, no te sirven para nada. Ni para hacer cálculos matemáticos, para renderear, para nada. No sirven para nada. Entonces, son pisapapeles. Y usualmente nosotros los compramos carísimos. Entonces, cuando llega a pasar eso de que un ASIC ya no es rentable, a la basura. Prácticamente a la basura porque no sirven de nada. Probablemente alguien que vaya iniciando y que quiera ir probando o eso le puede servir. Pero valor comercial ya no tiene. Son pisapapeles. Entonces, un fenómeno similar pudiera llegar a pasar con la CMP. Si ya no van a servir para minar y la minería de Ethereum se acaba, aunque siempre hay otras monedas y otras cosas, pero ya no es lo mismo, seamos sinceros, pues va a decaer muchísimo su valor en el mercado. Entonces, eso las hace también menos interesantes para nosotros. Y aunado a que el precio es costoso, la verdad es que no son nada interesantes para nosotros los mineros. Entonces, si tú estás pensando en comprar tarjetas MP, toma en cuenta el tiempo que hay todavía de minado de Ethereum. Toma en cuenta el precio, que eso es de lo más importante. Si las consigues a buen precio, por supuesto es una buena inversión. Pero si el precio te pone a dudar, probablemente no sea la mejor inversión para aumentar tu RIC de minería. Si se dan cuenta, en los últimos videos hemos tocado varias ideas de cómo expandir nuestro negocio de RIC de minería y no hemos encontrado aún una idea que sea buena. Todas estas cosas yo les he estado dando vueltas, las he estado estudiando, he estado buscando alternativas para poder expandir nuestros RIC de minería a raíz de la noticia de que Ethereum 2.0 se va a aplazar. Entonces, voy a seguir buscando opciones, estoy buscando como loco, haciendo benchmarks, haciendo cálculos de ROI financieros para ver qué es lo que más conviene si es que vale la pena arriesgarnos a incrementar nuestro hardware y nuestro negocio de minería. Entonces, esténse por favor atentos a los siguientes videos porque voy a seguir trayendo material de este tipo. Al menos las cosas que he investigado ya les puedo compartir que no valen la pena. Entonces, podrás decir, bueno, ¿para qué haces un video de algo que no vale la pena? Es importante que lo sepan porque muchas veces esta investigación toma tiempo, a veces no se entiende tan claramente. Entonces, si yo te lo puedo traer digerido en el video, pues más que mejor y más que nada que te estoy ahorrando tiempo de investigación, de cosas que no debes de hacer o cosas que probablemente no te convengan en este negocio. Entonces, bien, nos vemos en el próximo video y espero traer pronto buenas noticias de cómo poder aumentar nuestro poder de minado. ¡Chao!